Quienes estudiamos la disciplina de la geología, la describimos como una consecuencia de la naturaleza, de la erosión, de los movimientos de las placas tectónicas. ¡Au! ¡Si son mercenarios, les advierto! ¿Hola? Entender a nuestro planeta es clave para nuestra supervivencia. Pero lo que no hemos entendido del todo, desde su primer avistamiento, son los troncos de círcol. Una maravilla digna de ser explorada. Esto es Petrea, una serie original de Sky Airline y Posta, protagonizada por Antonia Segers y Nicolás Poblete. Muy pronto en tus plataformas de podcast favoritas. ¡Gracias!